Yo creo que sí, una jornada un poco extensa, pero pues es un ejercicio democrático y en ese sentido pues una fiesta para la ciudadanía. ¿Varios ministros están de acuerdo en una sustitución, incluso...? Vamos a esperar cómo se desenvuelven las cosas, es importante escuchar, es importante que sigan los procesos, mantener la calma. Pues yo creo que sí, yo percibí mucha atención a nuestros comentarios y lo que decíamos, yo creo que sí. Gracias, Luz. Hasta luego. Hasta luego. Yo creo que vamos avanzando sobre estos diálogos, con unas ideas que hay que poner sobre la mesa para discutir con la ciudadanía, tomar las mejores experiencias de lo que hemos construido a lo largo de los años, fortaleza institucional, capacidades de las instituciones y las personas de excelencia que trabajan en ellas, grandes influencias sociales, han desarrollado muchos derechos en favor de las personas, se ha trabajado nuestra generación y nuestras organizaciones con la responsabilidad, entonces yo creo que todos somos una mesa para abonar a una reforma que ajuste lo que sea necesario para avanzar a un mejor sistema de justicia. Una reforma que sea económica, que sea viable, que sea realista, que sea solvente, que sea amplia, que incorpore todo aquello que la sociedad tiene como justicia, no nada más de una parte del sector judicial, sino el Poder Judicial Local, la Procuraduría, la Fiscalía, las Comisiones de Derechos Humanos, etc. Yo esperaría que, dada la magnitud de la visión de la tarea, sea una tarea que se toque con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, que no tiene que ser demasiado extensa la reforma, insisto que la reforma puede ser sencilla en sus impactos económicos, en sus requerimientos legislativos, en sus capacidades técnicas, pero para poder hacer esa sencillez y esa vía económica de una reforma, pues tiene que haber un procedimiento donde se han escuchado partes, donde se adviertan los posibles riesgos, efectos, indeseados, imprevistos, para hacernos cargo de ellos de antemano, ¿no? Yo estimo que las personas que están en una función, ejerciendo una función, con unos derechos, con un cuerpo de circunstancias, sean pues estos respetados para la estabilidad y para la seguridad jurídica, que debe ser lo más importante de cualquier procedimiento. Se pueden cambiar las cosas, ya mismo estábamos discutiendo posibles cambios, ¿dentro de qué? De un marco constitucional, de derechos, es decir, pues tomando nota de todo lo que existe, los derechos que se poseen, sin maltratar a nadie y poder transitar como una sociedad en armonía, una sociedad serena, una sociedad con buenas intenciones y con mucho respeto a nuestros semejantes, a las personas que quieren cambio y a las personas que han dado lo mejor de su vida y de nuestros antepasados, de su dedicación por construir instituciones que hoy en día nos permiten estar haciendo en libertad, con seguridad y con tranquilidad nuestro trabajo. ¿Ustedes tienen miedo de algo en la noche? No, ¿verdad? Hay derechos, hay libertades, hay garantías, hay disfrutarlas. Ministra, ¿esta reforma de alguna manera ayudaría a las colectivas, a las mujeres, a que sus procesos fueran más... Sí las pueden ayudar, si se toman en cuenta. Yo creo que hay algunas cuestiones que faltan en la iniciativa de reforma y sería muy interesante y muy importante que realmente se tomaran. Y me parece muy sensato lo que usted señala de recoger los reclamos de los colectivos y de sectores vulnerables que tienen algo que decir sobre una reforma judicial. No nada más es como elegimos o como quitamos, ¿no? Es saber hacia dónde queremos ir como sociedad, hacia un mejor horizonte. Pues vamos a platicarlo sensatamente, con respeto, con empatía, con buena intención y buen ánimo de espíritu, para lograr avanzar hacia algo mejor. Construyendo algo bueno con lo mejor de cada quien, de todas las personas. Para que esos procesos puedan salir adelante bien. Exacto, y no se rinda en su tema. Yo creo que es muy importante el tema que usted acaba de mencionar, de los colectivos y las minorías. Ministra, ¿reformar también...? Conteste una pregunta y ya de repente acabé a que rodea. ¿Reformar las fiscalías y los ministerios públicos, por qué no incluirlo o qué opina de eso? Pues, como habrá usted quizá escuchado en la intervención de su servidora, a mí me parece que deben ser tomados en cuenta. Porque es una realidad que la sociedad mexicana entiende, por ejemplo, fiscalías y procuradurías, ya que lo menciona, entiende que eso es parte de un sistema de justicia. Entiende que los policías son parte de un sistema de justicia. Es decir, todo aquello que se refiere a una autoridad, en este sentido, es parte de un sistema de justicia. Entonces, creo que muchas personas pueden tener la idea de que esta reforma trata de eso. Bueno, en ese sentido, creo que hay que ampliarla. Hay que abarcar las problemáticas que presentan, tanto las personas que enfrentan procesos, como también las propias fiscalías y procuradurías para mejorar sus capacidades institucionales. ¿En beneficio de quién? De la gente, de la sociedad. Creo que sí deberían ser llamados a la mesa. No podemos llevar a cabo una reforma, eso lo digo como mexicana, que deje de lado la experiencia que han recogido las fiscalías, las comisiones de derechos humanos, las comisiones de atendidas víctimas, etc. Y pensar también en otros mecanismos, ser creativos con las soluciones. Fiscales, por ejemplo. Yo me atreví a poner sobre la mesa algunas ideas para reorientar incentivos y podamos mejorar todo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes.